Daniel capítulo 5, versículo 1 al 4, Daniel capítulo 5, versículo 1 al 4, cuando lo tenga digan amén, sean bienvenidos a los que nos visitan, amén, Dios lo bendiga en el nombre de Jesús, reciba la palabra de Dios en esta hora. Dice la Biblia, el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Amén. Levantemos nuestras manos al cielo y vamos a orar a Dios en esta hora. Padre, te damos gracias. Ore al Señor. Gracias, Señor, por este momento especial. Padre, pido, Señor, que me unjas con aceite fresco. Reconozco que no sé nada sin ti, Señor. Pido tu bendición sobre mi vida, tu unción. Dame sabiduría, Señor. Dame palabra. Dame fuerza, Señor. Física, Señor. En este momento, ungeme con aceite fresco, Señor. Te damos gracias. Dale una palabra a alguien en esta hora que está aquí en este santuario y que está también, Señor, a través de las redes sociales hasta lo último de la tierra. Reciba la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Fuerte aplauso al Señor y se puede sentar diciendo amén. Gloria a Dios, hermano. Amén. Amén, amén. Quiero hablar con un simple tema en esta tarde. Amén. Exclusivo para Dios. Exclusivo para Dios. Gloria al Señor. Amén. Exclusivo para Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado. Tú eres exclusivo para Dios. Dígaselo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios nos hizo nueva criatura desde aquel día que tomamos la decisión de servir a Dios. Amén. Desde ese día, mi hermano, somos de Dios. Desde que el nombre de Jesús fue invocado en el bautismo, somos propiedad de Dios. ¿Cuánto lo creen en esta tarde? Amén. El apóstol Pedro lo dijo en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, lo dice de esta forma. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eres pueblo adquirido por Dios para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz amirable. Eres de Dios. Gloria a Dios. Amén. También el apóstol Pablo lo dijo también en el libro de Segunda de Corintio, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Alguien diga, somos de Dios. Aleluya. Primera de Juan, en el capítulo 4, el verso 6, reza de esta forma. Nosotros somos de Dios. Dígalo, vamos a leerlos todos juntos, después de tres. Nosotros somos de Dios. Sigue diciendo, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios, no nos oye, dice la palabra de Dios. Dice, en esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, que el que oye a Dios, ¿es de qué? Es de Dios. Y el que no lo oye, ¿qué es? No es de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, claramente, el escritor de Juan dice, mi hermano, y el espíritu de verdad. Gloria a Dios. En esto conoceremos que el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gloria al Señor. Amén. Por eso, mi hermano, en esta tarde es importante, amén, que entendamos que debemos ser de Dios al 100%. Amén. De Dios en toda la manera de vivir. Gloria al nombre de Jesucristo. Iglesia. En el Antiguo Testamento, mi hermano, revela algunas palabras tremendas, mi hermano. Dios es un Dios celoso. Y cuando hay algo dedicado para Dios, mi hermano, es para Dios. No es para el diablo, ni para Satanás, ni para nada. Lo que es de Dios, es de Dios y punto. Amén. Gloria al Señor. Es exclusivo para Dios. La Biblia dice, en el Antiguo Testamento nos revela, mi hermano, que los utensilios en el tabernáculo y todo lo que se rendía, amén, culto para Dios, era necesario que se santificara. Todo lo que se usaba en el templo, todo lo que se usaba, mi hermano, era exclusivo para Dios. Los utensilios y todas las demás cosas, especialmente para celebrar a Dios. Levítico 8, 10 al 13, lo dice de esta forma, mire. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. ¿Y qué? Y la santificó. Y roció de él, amén, sobre el altar siete veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base. Dice, ¿para qué? Para santificarlo. ¿Por qué? Porque era de Dios. Dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. ¿Para qué? Para santificarlo. Aarón también era de Dios. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón. Vengan, vengan. Y le vistió las túnicas, le ciñó con cinto y le ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Gloria al Señor. O sea que todo lo que es usado para Dios es santificado. Amén. Es algo que Dios instituyó hablándole a su siervo Moisés desde la antigüedad. Y hoy todavía está vigente. Lo que es de Dios es de Dios. ¿Alguien que le dé gloria a Dios en esta tarde? ¡Aleluya! Hoy en día, mi hermano, es necesario que lo que es usado para adorar a Dios se purifique. ¿Cuánto dicen amén? Esto incluye nuestra vida personal. Amén. Cuidar nuestros ojos. Cuidar nuestras bocas. Cuidar nuestras manos. Cuidar nuestra familia. Porque somos de Dios. Oh, mi hermano, en este tiempo, mi hermano, que estamos viviendo, es importante que entendamos que nuestra vida es una vida consagrada. Gloria al Señor. No somos cualquier pueblo. Gloria al Señor. Somos un pueblo redimido que un día, mi hermano, va a subir a los cielos a encontrarse con el Señor Jesucristo. ¿Cuánto creen eso en esta tarde? Gloria al Señor. Un día, gloria a Dios, va a sonar la trompeta. Pero el que es de Dios se va. El que es de Dios se va. Por eso usted y yo en esta tarde debemos entender que debemos ser exclusivos para Dios. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Amén. Nuestra familia es de Dios. No que el papá anda medio aguado, medio aguado, o la mamá medio aguado, su hijo está en fuego y los padres ahí, o viceversa. Todos tienen que estar en fuego en la casa. La familia diga amén. Un papá que diga amén. Una mamá que diga amén. Un hijo que diga amén. Ahí está más guay el hijo, ¿eh? A ver, los hijos digan amén. Eso, bueno, los varones hijos dicen más amén, ¿eh? Bueno, es importante esto, mi hermano. Todos tenemos que estar santificados. Todos tenemos que esforzarnos por vivir para Dios. Gloria a Dios. Tenemos que tener una vida limpia para Dios. Oh, mi hermano, todas estas cosas que leímos y podemos entrar en profundidad en esta tarde, pero no tenemos el tiempo. Todo esto indica que a Dios no le gusta nada sucio. Amén. A Dios no le agradan las cosas fuera de orden. A Dios no le gusta, amén, vivir una vida doble. No. O eres de Dios o eres del diablo. Punto. Más nada, no hay tercera. No hay segunda tampoco, amén. Como dice el Apocalipsis, o eres frío o caliente. Tibio o no. Amén. Frío o caliente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, hermano, ignoramos esto? Que muchas veces no nos importa vivir como sea y nos olvidamos que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dentro de nosotros vive Dios. Y por tal razón, en esta tarde, quiero aclarar y quiero dar a entender, mi hermano, que debemos vivir una vida agradable a Dios. Una vida correcta alante de Dios, porque Dios mora en nosotros. Amén. Gloria a Dios. El libro de 1 Corintios 6.19, dice la Biblia. Gloria a Dios. Dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Gloria a Dios. La versión internacional, la tengo aquí que dice. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Eres de Dios. Amén. Somos de Dios. Créelo, mi hermano. Si no tenemos cuidado de lo que entra en nuestros ojos, que entra en nuestros oídos. Amén. Nuestra mente y corazón va a ser una carga grande para tu propia destrucción. Amén. Claro, vivimos en un mundo secular. Claro, todos los días vemos un montón de cosas, escuchamos un montón de cosas, pero tenemos el recurso de la oración, de entrar en la presencia de Dios, limpiarnos y purificarnos diariamente a través de la oración, buscando el perdón, buscando la limpieza espiritual. Oh, mi hermano, la limpieza y consagración no solo es, amén. Muchas veces pensamos que es para el ministro, que es para el ujier, que es para el ingeniero de sonido, que es para el que proyecta la multimedia, para el traductor, para el maestro de escuela dominical, para el pastor, para el diácono, para el músico. Amén. Como yo no tengo ministerio, como yo estoy sentado aquí, yo no necesito. No, mi hermano, también tiene que estar santificado. Amén. Gloria a Dios. Todos tenemos que buscar la presencia de Dios. Todos tenemos que estar limpios delante de Dios, porque somos de Dios. Hoy, iglesia, nuestra vida es valiosa y debe de ser usada para la gloria de Dios. En pocas palabras, mi hermano, que tu vida alabe a Dios. ¿Cómo así? Nuestra integridad y fidelidad a Dios, mi hermano, gloria a Dios en todo momento. Cuando uno es íntegro, cuando uno es fiel a Dios, mi hermano, hermana, influye en nuestra vida sin tener mucho, amén, que hacer mucho alarde o demostrar de que estamos, amén, viviendo una vida correcta delante de Dios, porque eso fluye solo. Escucha esto, la persona que ora, se nota. La persona que ayuna, se nota, no tiene que tener un sign, un letrero, yo oro. No, mi hermano, tu vida lo demuestra. No hay que dar, dando mucho bla, 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 ni mucho anuncio, ni mucho advertising, ni poner en Facebook, Instagram, que oro. No, tu vida lo demostrará. Amén. Somos de Dios. Es más, iglesia, testifica muchas veces nuestra vida con nuestro ejemplo sin abrir la boca muchas veces. ¿No te ha pasado que alguien se te acerque y te dice, señor, señora, veo algo diferente en usted? ¿Qué es? Es la presencia de Dios que emana en tu vida. Y qué tremendo que le digan eso a uno, mi hermano, gloria a Dios. Amén. Y no que le digan, hey, te pareces a mí, o te pareces al rockero, o te pareces al reguetonero. gloria al Señor, gloria a Dios. Que te digan que eres alguien diferente. Claro, cuando busca a Dios, cuando Dios está en tu vida fluyendo, mi hermano, algo poderoso emanará de tu vida. Alguien te dirá, usted me inspira. Esto ocurre cuando entendemos que nuestra vida es un instrumento exclusivo para Dios. Mi vida es un instrumento para Dios y yo lo pongo en sus manos. Aleluya. A su nombre. ¿Sabe que Dios manda a juicio cuando usamos lo que es de Dios para usos viles? Amén. Recuerda que tu vida es dedicada para Dios. Tu talento es dedicado para Dios. El ministerio que Dios le dio, Dios se lo dio y es dedicado para Dios. Gloria al Señor. Amén. Un día hiciste una promesa en el bautisterio en Gloria al Señor y dijiste que ibas a servir a Dios. A partir de ese momento hiciste un pacto con Dios. ¡Eres de Dios! Amén. Claro, vendrán, muchas veces vendrán pruebas, dificultades, problemas, situaciones, desánimo, pero se afirma, mi hermano, usted es de Dios. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a ver un suceso en el libro de Daniel 5 que fue el texto bíblico que leímos al principio. Escúcheme en esta tarde y sígame. En este libro de Daniel, mi hermano, gloria a Dios, Daniel estando en Babilonia, después que Jerusalén había caído en el juicio de Dios, fue cautivo y vino un juicio entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia. y en ese grupo de personas estaba Daniel y sus amigos y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes elegidos, especialmente por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para que fuera llevado a su corte y fue entrenado en las ciencias y en el arte babilónico. Gloria al Señor. Cuando este capítulo 5, mi hermano, de Daniel, y usted puede estudiarlo más a fondo en casa, comienza, hay algo interesante, Daniel había pasado varias cosas en el reino de Nabucodonosor, cuando Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor, también cuando Daniel y sus amigos fueron rescatados, amén, del fuego, gloria al Señor, del horno de fuego y muchas otras cosas. Daniel también vio la locura del rey Nabucodonosor y en todas esas escenas Daniel fue usado grandemente por Dios porque Daniel era un instrumento para la gloria y la honra de Dios, gloria a Dios. Entonces, en este capítulo 5 que leímos hoy, ya el rey Nabucodonosor, amén, después de haber sido un hombre orgulloso, amén, después de haber sido un hombre hartanero, reconoció que, amén, que Dios era el todo, amén, gloria al Señor, amén, ya Nabucodonosor había muerto, y Daniel en ese tiempo fue su amigo y profeta, primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Había pasado el tiempo, mi hermano, y Daniel había sido ya olvidado, porque, ¿qué ocurrió en ese capítulo 5 de Daniel? Un joven rey estaba en el trono llamado Belsasar, era sucesor de los reyes de Babilonia y también del rey Nabucodonosor. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, amén, la nación más rica del mundo era Babilonia y la Biblia nos muestra a Belsasar el rey, este rey Belsasar, hermanos, era rico, era poderoso, pero también era un rey egocéntrico, mi hermano, era muy orgulloso, era un rey egoísta y la palabra de Dios nos enseña algo en esta tarde, yo quiero que me siga en este momento en el nombre de Jesucristo, Daniel capítulo 5 versículo 1 dice la palabra de Dios, mire, el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes en presencia de los mil, bebía vino, Belsasar con el gusto del vino, amén, eso significa que se había emborrachado ya, mandó que trajese los vasos de oro, mire, y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos y el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas se atrevieron a traer los vasos que eran honrados para Dios, verso 3 dice entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído de donde del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén que atrevido amén a traer esos vasos que eran amén reservados para Dios para traerlos al placer a la borrachera a la inmundicia dice la Biblia y bebieron en ellos el rey imagínate y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas que terrible usando lo que era de Dios para la perdición para la borrachera para el placer mundano cuando era consagrado para Dios por eso en esta tarde yo le digo tú no puedes usar lo que es de Dios para las cosas del mundo tú no puedes usar lo de Dios para las cosas viles o eres de Dios o eres del diablo punto en esta tarde cuántos quieren ser de Dios en esta tarde yo quiero ser de Dios me quiero esforzar para ser de Dios apláudele en esta hora al Señor si mi hermano porque hay que esforzarse amén cada vez que se acerca la venida de Jesucristo amén la lucha es más fuerte y hay que esforzarse hay que luchar dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan los violentos lo arrebatan hay que pelear por la integridad hay que pelear por consagrar su vida para Dios hay que pelear por una vida santa para Dios y este rey Belsasar trajo los vasos consagrados para Dios decidió hacer una gran fiesta la fiesta más grande que nadie había visto Babilonia con todo su glamor Babilonia con toda su riqueza amén ahí estaba el rey vengan vengan mujeres vengan amigos vamos a tomar envasos finos que son para Dios y empezó a echar vino y empezó a echar cerveza y todo eso la Biblia nos revela que ordenó a las mejores bailarinas amén los mejores vinos y envió una invitación a mil de sus nobles a la fiesta mi hermano así que eso estaba lleno de gente ahí todo era fiesta vino desorden mundialidad tantas cosas bajas delante de la presencia de Dios todo de mi grado terrible situación del rey celebrando ahí en su trono con las cosas que eran de Dios pero que sucede hermanos es triste decirlo y es algo real todo amén con Dios tiene un límite si mi hermano todo con Dios tiene un límite aquí está Dios en esta tarde hablándole a alguien o hermanos Belsasar celebraba y gozaba su desenfreno cuando en un momento decidió usar lo que era exclusivo para Dios claro Dios deja un tiempo Él tiene un límite y Él te habla y Él pondrá un alto a tu vida amén porque Dios nos habla cuando estamos fuera de orden Dios nos habla cuando estamos caminando incorrectamente Dios me habla el Espíritu Santo me redargulle me dice Agustín está mal tienes que arreglar tu vida Agustín arregla tu camino arrepiéntete gloria a Dios que tremendo cuando un hijo de Dios una sierva de Dios puede escuchar la voz de Dios y obedecer y reconocer y arrepentirse y levantarse y seguir adelante viviendo para Dios todo tiene un límite veamos aquí donde declaró Dios un juicio en ese momento la Biblia dice en Daniel capítulo 5 verso 4 al 5 la Biblia dice que bebieron vino amén ahí bebieron vino y alabaron a dioses de oro todavía amén ya no solamente era el vino sino que comenzaron a adorar a Dios con los vasos consagrados para Dios comenzaron a alabar a dioses de oro a dioses de plata dice de bronce de hierro de madera y de piedra con las cosas que eran especiales para Dios gloria al nombre de Jesucristo aleluya gloria a Dios algo terrible viene hermanas algo terrible pasó en ese momento gloria al nombre de Jesucristo quizás la borrachera de Belsasar quizás la actitud de Belsasar mi hermano en ese momento gloria al Señor amén lo llevó a la locura y al desenfreno y dice la palabra de Dios en aquella misma hora gloria al Señor dice la palabra de Dios algo poderoso en aquella misma hora mientras estaba el desenfreno mientras estaba la borrachera en aquella misma hora la palabra de Dios nos revela aparecieron los dedos de una mano de hombre dice la palabra de Dios amén que escribía delante del candelero amén sobre lo encalado de la pared del palacio real y dice la Biblia que el Rey veía la mano que escribía así en medio de la borrachera en medio de la locura en medio de la mundanalidad la mano de Dios comenzó a escribir porque con Dios no se juega y comenzó la mano a escribir y de pronto dice la Biblia el Rey palideció y sus pensamientos lo turbaron dice la Biblia y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra Belsasar se turbó al ver esa mano escribiendo el juicio escribiendo amén lo que había en ese momento el Sazar turbado la Biblia dice Daniel 5 7 23 amén 5 7 al 23 dice la Biblia amén gracias el Rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos magos brujos brujos caldeos adivinos ay yo no sé que es esto amén me imagino que todos los que estaban ahí en el relajo en el desorden mundano amén las mujeres los hombres la borrachera y la situación con los utensilios de Dios se turbaron también con Belsasar y dice la Biblia y dijo el Rey a los sabios de Babilonia cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino dice la Biblia entonces fueron introducidos todos los sabios del Rey pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al Rey su interpretación verso 9 entonces el Rey Belsasar se aturbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos nadie podía interpretar lo que la mano había escrito en ese momento pero había alguien había un gran varón que había sido usado por Dios tiempos atrás con el Rey Nabucodonosor que era usado grandemente por Dios su nombre era Daniel y se acordaron de Daniel en ese momento el verso 10 siga mi hermano la reina por las palabras del Rey de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo Rey vive para siempre no te turbes tus pensamientos ni palidezca tu rostro en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia sabiduría como sabiduría de los dioses al que el Rey Nabucodonosor tu padre o Rey constituyó jefe sobre todos los magos astrólogos caldeos y adivinos vale la pena vivir para Dios o no vale la pena vivir para Dios por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento eso ocurre cuando alguien sirve a Dios tiene mayor espíritu en su vida poderoso en su vida porque Dios fluye en su vida entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resuelve dudas esto es Daniel al cual el Rey puso por sobrenombre Bet-Sazar llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación la Biblia sigue diciendo el verso 13 entonces Daniel fue traído delante del Rey y dijo al Rey Daniel eres tú aquel Daniel que los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo a Judea tremendo cuando tú tienes buen testimonio y vives exclusivo para Dios habrá siempre algo bueno y diferente de decir de ti amén alguien que lo crean esta tarde diga amén oh si verso 14 dice yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses santos está en ti y que en ti se halló luz amén entendimiento y mayor sabiduría y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación pero no pudieron darme la interpretación yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades si ahora puedes leer la escritura y darme la interpretación serás vestido de púrpura y de un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino pero Daniel como varón de Dios en el verso 17 dijo entonces Daniel respondió y dijo adelante rey tus dones tus regalos quédate con eso yo no quiero esos regalos sean para ti y da esas recompensas a otros yo leeré la escritura al rey y daré la interpretación aleluya cuando dicen gloria a Dios aquí ahora Daniel hace un recuento de la vida del rey Nabucodonosor que sirvió Daniel en esos tiempos de antes dice la biblia el altísimo Dios oh rey dio a Nabucodonosor tu padre reino de la grandeza y gloria y majestad pues la grandeza que le dio todos los pueblos naciones lengua temblaban y temían delante de él a quien quería mataba y a quien quería daba vida engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba más cuando su corazón se ensoberveció y su espíritu se endureció en su que en su orgullo amén mira el testimonio que le está contando al rey Belsasar fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria verso 21 y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las bestias se volvió loco como los asnos montes se fue su morada hierba le hicieron comer como agüey y cuerpo fue mojado con el rocío del cielo por el orgullo por la falta de entendimiento por reconocer que Dios era el todo para todos hasta que reconoció que el altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a los que le place oh gloria al nombre ahí estaba dándole un testimonio al rey amén Belsasar Daniel le testificaba porque sabía que ese Belsasar era orgulloso amén y sabía que estaba fuera del control y dice el verso 22 y tú su hijo Belsasar no has humillado tu corazón sabiendo todo esto el profeta de Dios Daniel sino que contra el Señor del cielo te hacen soberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes tus mujeres tus concubinas bebiste vino en ellos además de esto diste alabanza dioses de plata y oro de bronce de hierro madera de piedra que ni ven ni oyen ni saben como sabía esto él no estaba ahí la revelación de Dios vino a la vida de Daniel y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos nunca honraste dice la palabra de Dios oh gloria a Dios por eso mi hermano es iglesia que me escucha amén hay que vivir para Dios somos exclusivos para Dios gloria al Señor si eres de Dios mi hermano vamos a esforzarnos de vivir para Dios oh gloria al Señor aquí Daniel fue directo y dando a conocer juicio de Dios decretado por no respetar a Dios la escritura en la pared amén en el libro de Daniel 5 24 al 28 dice el versículo bíblico Daniel 5 24 al 28 entonces en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura y la escritura que trazó es esta es la interpretación mené mené tequel uparsin esta es la interpretación del asunto ahí Dios comenzó a usar a Daniel dándole la interpretación de lo que la mano había escrito la mano de Dios dando a entender que estaba fuera de orden usando los utensilios que eran para Dios la Biblia dice esta es la interpretación del asunto mené contó Dios tu reino y le ha puesto fin tequel pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto perez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas oh gloria a Dios oh aleluya soy exclusivo para Dios debo honrar a Dios mi vida debe alabarle siempre oh gloria al Señor que duro fue en ese momento para este rey amén que se descontroló usando amén los utensilios de la casa de Dios hay una versión internacional que dice por eso Dios ha enviado esta mano a escribir lo que está allí gloria al nombre de Jesucristo y después de eso a Belsasar mi hermano no le importó lo que Dios le había dicho no se humilló ni reconoció Daniel Daniel le informó al rey Belsasar claramente que quien había enviado el mensaje en la pared era Jehová el Dios de Israel gloria a Dios aleluya gloria al nombre de Jesucristo esta escritura mené mené tequel uparsin significa mené numerado tequel pesado uparsin dividido ninguno de los magos o sabios entendió el mensaje de Dios pero Daniel tenía amén un espíritu superior gloria a Dios que le ayudó a interpretarlo cuánto dicen gloria a Dios mené con todo Dios tu reino le ha puesto fin tequel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto tu reino ha sido roto y ha sido entregado a los almedos y a los persas en este resumen mi hermano los días del reino de Belsasar estaban contados y note que la palabra mené se repite dos veces para expresar el asunto firme el rey fue juzgado pero no se le encontró digno no se no se arrepintió ni reconoció Belsasar tuvo mi hermano la última oportunidad tal vez en ese momento de arrepentirse y humillar su corazón ante Dios el Todopoderoso como su padre Nabucodonosor se había humillado gloria al Señor oh todavía sigue amén fluyendo la palabra de Dios en nuestra vida la palabra de Dios nos da la oportunidad y muchas veces sabemos mi hermano y entendemos que nuestro camino muchas veces mi hermano no es 100% para Dios pero su Espíritu Santo nos habla nos redargulle gloria al Señor mi hermano y muchas veces ignoramos esa voz de Dios Daniel 5 29 dice entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello el collar de oro y proclamar el tercer rey amén el reino no se arrepintió Belsasar pero cayó en una noche esa misma noche cayó Babilonia a vista de todos se hizo evidente que Jehová es quien quita y pone reyes y quien cambia los tiempos como dice Daniel en el capítulo 2 verso 21 él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos hoy iglesia esa misma noche fue muerto Belsasar rey de los amén por los caldeos y tomó en su lugar Darío de media tomó el reino siendo de 72 años oh hermano mientras Belsasar estaba celebrando anteriormente con mil de sus príncipes allí había una amenaza evidente para su vida no le importó mi hermano usar los vasos que eran exclusivos para Dios ahora claro otra historia hubiera sido la actitud de Belsasar si hubiera cambiado amén si hubiera arrepentido pero no fue así exclusivo para Dios hoy Dios da oportunidad esta enseñanza nos habla mi hermano gloria al Señor y nos da entender mi hermano lo importante de nuestra vida de lo que hacemos muchas veces pensamos no voy a hacer una venta allá afuera voy a usar el multimedia voy a hacer parte de los jóvenes hacer algo no mi hermano todo es importante porque se hace para Dios y para Dios hay que hacerlo bien exclusivo para Dios oh gloria a Dios hay un Dios que no le gusta eso ya lo vimos como ocurrió con Belsasar al usar los utensilios que eran consagrados para Dios póngase de pie en esta hora levanta tus manos al cielo aleluya alguien necesita en esta hora entenderlo en este momento hey sabe que hay momentos en la vida que uno tiene que poner la línea de decisión gloria a Dios Dios de misericordia Dios de amor de poder está aquí en esta noche Él está aquí en esta noche Él está aquí en este lugar su presencia se siente en este lugar oh no eres exclusivo para Dios aleluya esta noche alguien tiene que tomar esa decisión y decir mira ya basta a partir de hoy 18 de febrero cambia mi vida cambia de rumbo si Señor si Señor reconozco que no he sido exclusivo para ti si Señor reconozco que muchas veces me he desviado y no me he puesto al tanto exclusivo para Dios es la vida que Dios quiere para uno en esta tarde para cada uno de nosotros en este lugar eres un vaso hermano eres un vaso hermana todos aquí en este lugar son vasos de Dios todos en este lugar somos templo del Espíritu Santo de Dios en esta tarde venga a este altar vamos a orar alguien necesita hacer un pacto decisivo en esta noche alguien necesita hacer un pacto decisivo en esta noche el Dios de misericordia está aquí en este lugar oh Belsasar porque oh mi hermano alguien tiene que entregar su vida en esta tarde oh Gloria a Dios quizá usted no ha entregado su vida realmente 100% para Dios en esta tarde pero alguien necesita en esta tarde entregar su corazón alguien que nos visita también en esta tarde Jesucristo le está hablando a usted entrega tu vida a Jesús en esta tarde antes que sea demasiado tarde aleluya la voz y cata la basanda la voz y cata vamos a orar vamos a orar al Señor en esta tarde vamos a orar al Señor